Bueno, vamos a ponerles otra vez, para que no les guste, así que, yo les invito a que me sigan, sigan aquí, para que sigan mis videos. Tienes que daría un chingón este metal también. Un saludo para todos mis compras de YouTube. El Face de TikTok. Saludos compas. Ánimo.